Hola, mi nombre es Ramiro Sánchez y soy CMO de Google para Latinoamérica. Ninguna otra tecnología cambió tanto los negocios. Pasamos de medir horas y tareas completadas manualmente a automatizar procesos, analizar datos y enfocarnos en las tareas estratégicas. Trabajábamos en silos y ahora lo hacemos de manera colaborativa y en tiempo real a través de herramientas como Workspace de Google Cloud que conectan equipos y facilitan la co-creación. Y si antes teníamos interacciones genéricas con nuestros clientes, ahora podemos predecir necesidades y ofrecer soluciones a medida. Todo esto gracias a la Inteligencia Artificial. En este nuevo episodio de AI Conversation, hoy desde las oficinas de Google en Buenos Aires, voy a conversar con Natalia Scaliter, directora de Google Cloud para la Región Sur. Hola Natalia, muchas gracias por estar aquí. Ramiro, gracias y gracias por la invitación. Y ahora sí, ¿qué comprende la Región Sur? La Región Sur comprende Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. Una cosa que siempre surge cuando converso con colegas y amigos sobre Inteligencia Artificial y hay mucho entusiasmo sobre el tema, es ¿cómo deberían hacer las empresas para comenzar a adoptar la Inteligencia Artificial? Siempre traigo a cuento una anécdota que me contaron que ocurrió en la Universidad de Cambridge en el año 1991. En la universidad tenían una sala en el área de ingeniería donde tenían la cafetera, iban a tomar café. ¿Y qué pasaba? Cada vez que los alumnos llegaban a la cafetera, no había café. Entonces se quejaban porque bajaban dos pisos para ir a la cafetera y no había café. Entonces lo que decidieron hacer los alumnos fue poner una cámara, conectarla a las computadoras y a la red interna de la universidad y con eso desde los monitores podían ver, estamos hablando de año 1991, podían ver si había o no había café en la cafetera. Y de paso también se enteraban quién había sido el que vació la cafetera y no rellenó el café. Esos alumnos no se dieron cuenta que estaban creando la primer cámara web de la historia, que después fue la base para que existiera el streaming y para que existiera YouTube. La tecnología se crea a partir de una necesidad de resolver un problema de la vida real. Por eso la invitación a las organizaciones es que piensen cuáles son sus problemas de cafetera que van a resolver con la Inteligencia Artificial. Súper interesante y podríamos hacerlo ahora en la oficina de tener una webcam en la máquina de café. Y una vez que identificamos este problema real, ¿qué pasos debemos seguir para implementar Inteligencia Artificial en las organizaciones? Bueno, tenemos varios ejemplos. La solución, digamos, los problemas de las empresas en la vida real se dividen en dos grandes grupos. La eficiencia operativa y la productividad, o sea, los beneficios de negocios. Respecto a la eficiencia operativa, temas de colaboración. Vos mencionaste Google Workspace como herramienta de colaboración que está incorporando un montón de funcionalidades de Inteligencia Artificial, los ayuda a escribir un mail, a completar una planilla de cálculo. Y por otro lado, clientes como Orange, que pusieron en su website un chatbot para que uno pueda hacerle preguntas de soporte técnico. Un chatbot interactivo y en lenguaje natural, que hace que la relación con los clientes sea mucho más fluida porque hay mucha menos fricción en la relación. Orange opera en más de 130 países. Entonces, el mismo esfuerzo que hicieron para hacer un chatbot en inglés, después lo hicieron en distintos idiomas. El costo de la innovación incremental es tendiente a cero. Una vez que generaste las capacidades dentro de la organización, ya podés incrementar la innovación o la eficiencia de tus procesos operativos con mucho menos costo y mucho menos esfuerzo. Me encanta que vayamos paso a paso para, como decías antes, entender el problema y ver cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarnos a resolverlo. Así es mucho más sencillo de lo que en realidad parece. Primero se trataría de elegir dónde ponemos el foco y luego definir qué uso le vamos a dar a la Inteligencia Artificial para resolver ese problema. ¿Cuál dirías que es el tercer paso para asegurar una implementación exitosa de la Inteligencia Artificial? Bueno, ahí hablamos de la regla de las tres CR. La primera es relaciones. Esto es, las estrategias de Inteligencia Artificial tienen que ser transversales para toda la compañía. No puede haber un área de Inteligencia Artificial o que solo Marketing usa Inteligencia Artificial o que solo Finanzas usa Inteligencia Artificial. Entonces es súper importante que la decisión de hacer AI First, como hacemos en Google, sea transversal a toda la compañía. El segundo punto tiene que ver con los resultados y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de los casos de uso. Tenemos que utilizarla para algo que tenga valor para el negocio porque en muchos casos si no vamos a sentir que estamos haciendo una inversión que no es redituable. Lo estamos haciendo porque hay que usar la Inteligencia Artificial. No, tenemos que medir los resultados de que realmente esa implementación de Inteligencia Artificial le va a traer o mayor eficiencia o mejor productividad. Y el último punto y muy importante, hablamos de responsabilidad. La utilización de la Inteligencia Artificial se tiene que hacer de manera responsable en términos de privacidad, en términos de seguridad de los datos, en términos de que sea socialmente beneficiosa. Entonces dentro de Google nosotros tenemos nuestros principios de AI con los cuales los utilizamos como base para construir y desarrollar cualquier solución alrededor de que utilice Inteligencia Artificial y esto debe ser clave, clave para la implementación de Inteligencia Artificial dentro de las empresas. Como decías, las expectativas de crecimiento para las empresas son muy altas, pero para poder adoptar la Inteligencia Artificial hay tres pasos fundamentales que las empresas deben seguir. Por un lado es encontrar dónde capturar el valor de la Inteligencia Artificial. Segundo es romper estos silos de datos y silos de recursos humanos para poder comunicarse y que la información fluya. Y tercero es tener una infraestructura tecnológica en la nube que nos permita operar dentro de la Inteligencia Artificial. Exacto, esas mismas tres. Para cerrar y antes de irnos quería hacerte tres preguntas. Una palabra para definir la Inteligencia Artificial. Oportunidad. ¿Y qué fue lo más curioso que le preguntaste a Gemini? Bueno, le salió una foto de un mueble nuevo que tenía en mi casa y le pregunté que me diga cómo decorarlo y me contestó que tenga que poner un cuadro, un florero, un adorno. Bueno, ahora solo tengo que ir a comprarlo. Eso todavía no lo va a hacer. ¿Y un mensaje final para los líderes que todavía dudan del valor de la Inteligencia Artificial? Que no duden. La Inteligencia Artificial vino para quedarse. Va a estar en todo lo que hacemos. Va a cambiar completamente la manera en la que trabajamos, en la que nos relacionamos y en la que creamos productos. Y el momento es ahora. Las empresas que adopten la Inteligencia Artificial van a tener una ventaja competitiva en un mercado globalizado en el que estamos hoy, donde la Inteligencia Artificial va a atravesar todas las industrias. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a vos.